Estamos con Víctor Balta, jugador importante también de la representación arequipeña. Víctor, ¿cómo están los ánimos? Lamentablemente los resultados no han sido favorables, pero en el fútbol se da estas cosas. Entonces tampoco podemos decir que esto no debió nunca ocurrir. Pasa en los mejores equipos. ¿Cómo están los ánimos? De manera muy especial en tu persona. Bien, bien. Gracias a Dios. Con muchas ganas de tratar de revertir esta situación, que es lo que todos mis compañeros quieren. Víctor, ¿qué apreciación te merece la designación del nuevo director técnico que estará en el Estadio Héroes de San Ramón, Franco Enrique Navarro? Bueno, si ya es oficialmente el entrenador, la verdad, contento por tener ya la cabeza del grupo y nada. ...donde tú juegas. ¿Qué recomendación ha dado el profesor Ricardo Medina, que seguramente va a ser el técnico que les va a dirigir este compromiso? Nada, nada. Lo de siempre, estar muy atentos, ya que lamentablemente los últimos partidos hicieron los goles faltando nada. Así que nada, hay que estar muy atentos hasta que acabe el partido, ¿no? Y siempre estar con la mejor concentración y para dar lo mejor por el equipo. ¿Qué apreciación te merece el rival de turno? Un equipo complicado, de local muy complicado, tiene muy buenos jugadores, pero esperemos hacer un buen espectáculo para toda la gente y sacar un buen resultado para nosotros, ¿no? Víctor, a nombre de ovación, la mejor de la suerte. Muchas gracias. Un saludo para todos sus oyentes. Gracias.